No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado de aquel hombre de Chihuahua, de un bravo chihuahua americano Todos eran ganaderos, y de muy buena madera pero nunca se entendieron, nos dividía la frontera La exposición ganadera, celebrada en Ciudad Juárez ahí lanzaron sus retos, al presentarse mentales El premio se fue a Chihuahua, pero llevaba de gracia porque pa' colmo de males, ella es la misma muchacha Le dijo Frank que a Rosel, te llevas en primer freno pero si quieres haz, yo te despacho al infierno Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida Si no le sacas al parche, dejemos que ella decía Ya con la sangre caliente, era imposible de arreglarse Se salieron a las vidas, donde tenían que matarse No es diferencia de raza, con hecho de hombres cabales y acabaron dos días, por defender sus ideales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!